El diputado Castañeto. Tiene la palabra el diputado Castañeto. Gracias, Presidente. Bueno, estamos tratando un proyecto de ley que, como dijo el diputado Scioli y la diputada Burgos, tuvo modificaciones. Entonces, nosotros hemos hecho aportes y consideramos que tres puntos fundamentales en este proyecto de ley es tener la seguridad física a los que concurren a un espectáculo público o, mejor dicho, a una cancha, la prevención y después las penalidades. Uno que estuvo la suerte de hacer la actividad profesional del fútbol, creo que a través de los años los barras bravas fueron mutando. Primero, cuando uno le tocó jugar, la barra se peleaba con la otra hinchada, atrompada solamente era por conseguir el trofeo que era un trapo y mostrar el trapo en la tribuna como objeto de un triunfo. Y después, digo que fue mutando porque los dirigentes fueron utilizando las barras, primero para apretar los jugadores y después para tener algunos negocios y llegó un momento que no lo pudieron contener más. y es lo que está ocurriendo ahora en la Argentina. No pueden controlar las barras bravas. Por eso, cuando trabajamos en las comisiones y lástima que esta semana no pudimos profundizar, más allá que nuestro bloque hizo una reunión con dirigentes, con clubes, con hinchas, no con barras bravas porque nosotros no acompañamos a las barras bravas para nada, al contrario, siempre luchamos contra las barras bravas, hubiese sido buena la participación de los dirigentes, de los jugadores, de la AFA, de la Superliga y por último del Ministerio de Seguridad. porque la prevención, en este caso fundamental, podemos mejorar la ley en todos los aspectos. Ahora, esta ley no se va a aplicar porque ya hay muchos casos de muchas leyes deportivas que no se aplicaron y no se ponen a la práctica, porque no están los actores fundamentales en las comisiones para saber qué piensan. Hay dirigentes muy honestos que tienen miedo de venir y hay otros dirigentes no tan honestos que no quieren venir. Entonces, consideran a las barras como algo que los defienden, como algo que le dan un resguardo ante el resto de los hinchas, ante cualquier contingencia. Si no, es inentendible cómo barras bravas acompañan y lo saben y acompañan a los clubes hasta la puerta de Ezeiza. O hay jugadores que lamentan que algunos barras no estén en Europa. Entonces, esos son los actores que tienen que estar acá. Porque si no, detrás de un escritorio o detrás de una banca, no vamos a solucionar este problema. Porque hoy lo estamos poniendo en un debate en extraordinarias cuando terminó el campeonato. Y el campeonato recién se inicia en fin de enero o febrero. Y podríamos tener comisiones, como dijo Agustín Rossi, que nosotros queremos venir acá y que el presidente ponga en extraordinaria el tema de las jubilaciones. Esto debatirlo de otra manera. No para cumplir con los medios de comunicación que mañana salga el título se aprobó una media sanción contra las barras bravas. Y en enero, el 28 de enero, cuando empiece el campeonato, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y lo generan muchos de los dirigentes. Por eso el partido de River y Boca no se jugó en la Argentina. A propósito. Porque esto es como la economía argentina. Se prometió un partido para todas y todos que iba a ser una fiesta. Que era la super final del mundo hecho por dos equipos argentinos que llegaban a la Copa, a la final de la Copa Libertadores de América por única vez, porque después se jugaba en cancha neutral. Un tuit del presidente dijo va a ser una gran fiesta con el público visitante. Qué lindo. Todos nos entusiasmamos. Parecía el debate presidencial. Íbamos a mejorar lo que habíamos hecho bien y íbamos a hacer bien lo que se había hecho mal. Pasaron los días. Se jugó un partido. Pasaron cosas, como dice Cristina. Lamentablemente el público visitante no pudo ir. Se jugaba en cancha de River. La seguridad que tanto insistió estos días acá, viniendo acá al Congreso, el Ministerio de Seguridad. Porque esta ley es más punitiva que otra cosa, más allá de que se hacen incorporados algunos artículos preventivos. Pero hay tres títulos que nosotros vamos a querer incorporar que no se tuvieron en cuenta, que forman parte de la seguridad a través de la prevención. El Ministerio de Seguridad viene acá a decir que tiene que ser todo punitivo. Ahora resulta que el micro de Boca iba a la cancha de River y sin querer, no sé qué pasó, hubo violencia. Un violento o varios violentos que se comprobaron que no eran de la barra de River. ¿Y qué pasó? Ese espectáculo que era para todo y que venía la lluvia de inversiones en la Argentina por ese gran partido, se suspendió para el otro día, porque pasaron cosas. Y la gente, que son los 44 millones de argentinos comparando con la economía, esperando la lluvia de inversiones, esperaron al otro día por la lluvia y por lo que había pasado. ¿Y qué ocurrió? Se rieron. Desde el presidente hasta la AFA y hasta todos los involucrados... No, mejor dicho, la AFA no, la Superliga. La Superliga. Y la Conmebol. Y se suspendió el partido. Se suspendió la Argentina. Entonces, el tiempo que me dejan, ya termino tranquilo, porque te escuché cuando hablaste mal de una compañera y acá adentro somos todos compañeros, más allá de que tenemos que respetar. Diputado, no dialogue, por favor. No, la verdad, tiene razón, no tengo que perder tiempo. Lo que digo es que termina como la economía. Y no sabe por qué, porque lo que iba a ser una fiesta acá, quedó una fiesta para pocos, como hoy está el país, para pocos. Y un partido, y un partido entre River y Boca por la Copa Libertadores de América, y me vino a la memoria el Bicentenario cuando el presidente le pidió perdón al rey de España, ahora le paga con llevar la Copa Libertadores de América a España. Miren qué lindo lo que estamos tratando hoy acá. Las barras bravas. Y no logramos nada, porque barras llegaron a España y fueron deportados. El proyecto para terminar, para que se quede tranquilo que no decís más nada de Macri, el proyecto que estamos tratando, que nosotros pusimos en consideración, es un proyecto que lo hemos estudiado a través de las distintas políticas que hay en todo el mundo, en España, en Inglaterra, en todos lados. Por eso consideramos que no tiene que ser punitivo, sino tiene que ser preventivo, y que queremos que vengan a las distintas comisiones a todos los sectores involucrados para que este proyecto de ley se pueda poner en la práctica. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias, diputado.